Bueno, pues mi traje fue un flechazo. Me enamoré de mi traje. Igual que me enamoré de Pedro, me enamoré del traje. ¿Por qué? Porque sin tener pensamientos de casarme, yo lo vi por una foto, te pones a ver móviles y demás. Y digo, qué traje más bonito. Y se lo enseñé incluso a mi madre, a mi hermana. Digo, si algún día me caso, fíjese con este traje. Y vinimos aquí, a esta misma tienda, donde mi hermana un año antes eligió su vestido también, porque son muy bonitas las experiencias. Esas mangas de chantilly, me gusta el escote que te hace un pecho bonito y por supuesto el cinturón, la cintura que tiene una pedrería de cristales de nácar. Me encanta. No, 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 no. La fotografía es algo no muy común, pero yo soy uno de los que se enamoró de esa manera. Eso tiene una explicación. Buscando una foto con mis mejores amigos, donde salimos un día a pasarlo bien, no podía imaginar que encontraría una foto que me dejaría sin respirar más de 30 segundos. Estaban tres amigas y una de ellas era la que me dejaría enamorado a primera vista. A partir de ese momento no podía dejar de ver esa foto. Me dejó, como decimos por aquí, enamorado perdido. Estaban tres amigas y una de ellas. Estaban tres amigas y una de ellas. Estaban tres amigas y una de ellas. Still falling for you Still falling for you And just like that All I breathe All I feel You are all for me I'm in And just like that All I breathe All I feel You are all for me No one can lift me, catch me The way that you do Still falling for you Puedo decir sin duda que me siento la mujer más feliz del mundo Porque como todo el mundo sabe El primer amor de una niña es su padre Y yo tengo la suerte de venir del brazo De quien fue mi primer amor Para darle la mano al que es y será el amor de mi vida Cause we were young and unsure With love on the line And if we both would need more But all your flaws and scars are mine So falling for you So falling for you So falling for you And just like that All I breathe All I feel Puedo decir que estando contigo soy plenamente feliz Hasta incluso decirte Que si solo hay una vida Yo la mía te la regalo Para que sigamos siempre Como hasta ahora Consiguiendo nuestras metas juntos Y formando una gran familia Por eso Pedro te quiero Te necesito Y quiero estar contigo toda la vida I'm still falling for you For all I breathe For all I feel You are all for me I'm in And just like that For all I breathe For all I feel You are all for me All for me And just like that What I breathe is you What I feel is you You are all for me I'm still falling And just like that What I breathe is you All I feel is you You are all for me I don't really catch me The way that you do I'm still falling for you I really love 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 you